Fiesta Broadway 2024. Fue un día radiante. El domingo 28 de abril de 2024, desde las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, la energía contagiosa llenó las calles de Los Ángeles. Desde la primera hasta la cuarta, en la famosa calle Broadway, ese día el corazón de la ciudad latía al ritmo de la cultura y la diversión. Desde temprano, las calles se llenaron de risas, música y la energía contagiosa de nuestra comunidad. Familias enteras, incluidos adultos mayores, jóvenes y niños, disfrutaron de un día lleno de acción, diversión, cultura y entretenimiento para todas las edades. Los momentos más destacados del día fueron sin duda las actuaciones en vivo de los artistas más icónicos de nuestra comunidad. A la cabeza del elenco estuvo el gran mariscal 2024, Alex Lora, con su legendario grupo de rock en español, El Tri. Además, el público disfrutó de actuaciones especiales de talentos como Pablo Montero. ¿Por qué cantando se alegra, cielito lindo, los corazones? Karen Moon. Rocío, la dama de la cumbia. El viejo, el sombrero. Ese viejo sí es de buena. El viejo, el sombrero. Para conseguir mujer y le mueverá. Graciela Beltrán. Chaparro Choachenegger, Juanito El Millonsuki, junto al debut juvenil de Mía Marcela. Cada nota resonaba con música y alegría, creando una experiencia inolvidable para todos los presentes. Además de la música, hubo actividades para todos los gustos, desde lucha libre mexicana y hasta bailes con la increíble banda blanca de Pilo Tejeda y su sopa de caracol. Hasta una amplia variedad de deliciosas comidas mexicanas, centroamericanas y sudamericanas. Así como refrescantes aguas frescas y bebidas variadas ofrecidas en los populares puestos locales. Cada rincón de Fiesta Broadway fue una oportunidad para crear recuerdos inolvidables en familia. En 2024, las marcas patrocinadoras de Fiesta Broadway fueron McDonald's, Toyota, US Bank, Buddy Armor, Remitly, Pepsi, El Super, Honda, Verizon, Jumex y Bad Light, entre muchas otras más. Nuestras alianzas estratégicas con grandes medios incluyeron SBS Radio Network, La Mega 96.3 FM, La Raza 97.9 FM, Audacity Radio Group y ABC Canal 7 de Los Ángeles. Fiesta Broadway fue presentada gracias a el concejal Kevin de León y la Ciudad de Los Ángeles. La alegría fue la experiencia más destacada en el 31 aniversario de Fiesta Broadway. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que se unieron a nosotros para hacer de este día un rotundo éxito. Gracias por formar parte de Fiesta Broadway 2024. Hasta el próximo año, domingo 27 de abril de 2025. Donde estaremos creando y disfrutando de momentos inolvidables todos juntos con Fiesta Broadway.